¿Qué es el mercado eléctrico? Aquí tiene un cuatro plazas, un modelo que ya ofrecen hasta tres marcas diferentes. Es un vehículo, como digo, urbano, utilitario, tiene una autonomía teórica de unos 150 kilómetros. Su ventaja sin duda es llenar de energía el depósito de estos coches. El precio oscila entre 1 y 3 euros y cada vez es más cómodo recargarlo. En España hay unos 400 puntos de recarga. Nosotros tenemos instalados 100 inteligentes que te permiten conocer en tiempo real cuánto está consumiendo. Y así podría enchufar su biplaza italiano, ideal si busca algo pequeño, con 140 kilómetros de autonomía. Alcanza 110 en carretera y lo puede comprar por algo más de 20.000 euros. Es el más barato de los que ahora mismo se ofrecen en el mercado. Estos cuatro botones le permitirán adaptar el modo de conducción. Para lluvia, suelo deslizante, modo económico que optimiza cada recarga de la batería y el modo deportivo. Aunque si busca un deportivo de verdad, aquí tiene el Tesla Roadster. 288 caballos de pura electricidad. Mantenimiento mínimo, ¿por qué? Pues porque no lleva bujías, no lleva correas, no lleva partes móviles. Es fácil encapricharse con él, pero no se precipite porque el año que viene llegará su hermano mayor. 2012 ampliará la oferta eléctrica, pequeños utilitarios de diseño moderno y urbano o el futurista Twizy. Este tándem, cuatro ruedas para circular solo por ciudad.